Un saludo para toda la gente de Oaxaca y Guerrero, para toda la gente de Tlaxiaco, Oaxaca Un saludo para toda la gente de 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 Oaxaca Y este saludo Para mi canal de Restos Ramérez 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 ¡Suscríbete! 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 Puro es amargo la flor, gamba Puro es amargo la flor Puro es amargo la flor, gamba Puro es amargo la flor Puro es amargo la flor Puro es amargo la flor, gamba 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 Puro es amargo la flor Puro es amargo la flor, gamba Puro es amargo la flor 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 Puro es amargo la flor, gamba Puro es amargo la flor, gamba Puro es amargo la flor, gamba Puro es amargo la flor, gamba, gamba Puro es amargo la flor, gamba, 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 gamba Estaba para toda la gente de San Martín, verás Estaba para la evolución de Oaxaca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!